¿Cuántas veces le hacemos caso a gente que nos perjudica? ¿Cuánto influye la autoridad de otros sobre nuestras decisiones? Bueno, esto es el efecto mensajero o sesgo de autoridad. Es cuando efectivamente le prestamos atención o tomamos decisiones siguiendo consejos de otro o recomendaciones de otros, aún cuando nos hacen ruido. Por ejemplo, vas a una guardia médica, te recibe un médico con su guardapolvo y todo, te prescribe algo, salís de ahí y empezás a hacerlo, sin cuestionarte demasiado qué es lo que estás haciendo. Efectivamente, estás confiando en una persona que te transmite toda la autoridad y que tiene el expertise o el conocimiento necesario para ayudarte a tomar una decisión en ese momento. Estás confiando en el mensajero. Esa misma confianza que ponemos en el médico, en la médica, en el enfermero o en la enfermera, también la ponemos en otros aspectos de nuestra vida, con nuestros jefes, con nuestras parejas, incluso con algún amigo que resiente nuestra vida al cual nos convertimos medios en fan. Ahora, ¿cuál es el tema? Esa misma confianza, casi a ciegas, que ponés en un médico, en una médica, en un enfermero o en una enfermera, la ponés en tu jefa o en tu jefe, la ponés en un amigo, la ponés en un influencer que seguís en redes y en el mejor de los casos te convertís en un fashion victim. Un ejemplo de esto es, estás en la facu, el profesor viene perfecto explicando un tema y viene avanzando y viene dándole data clave para el parcial y de golpe detectás un error. Y ahí en ese momento entras en la duda y decís, bueno, ¿qué hago? ¿Marco ese error o me callo y lo arrastro hasta el parcial? ¿Por qué me van a prestar atención a mí, que soy un alumno más en esa clase, versus el profesor, que es la figura de autoridad en ese aula? Cuando empezó el Michu, hubo figuras, artistas, empresarios, lo que te imagines, que claramente tuvieron que arrepentirse de cosas que habían hecho en el pasado. Y toda esta idea de autoridad indiscutible se desmoronó. Este sesgo surge por una combinación de distintos factores, evolutivos, sociales, psicológicos, que hace que confiemos de manera completamente desproporcionada en figuras de autoridad. Desde que somos muy chicos a todos, a mí, yo me acuerdo perfecto, mi vieja me decía, nunca le discutas a la maestra. Siempre nos enseña del que el adulto a cargo tiene la razón, de que sabe lo que está haciendo. ¿Y qué hacemos? Bueno, obedecemos, casi sin cuestionarlo. Pero esto, combinado con algo que también es importante que identifiquemos, que es la sensación de seguridad que nos transmite el hecho de confiar en alguien más que parece que efectivamente sabe lo que está haciendo. Y como siempre, seguir una figura de autoridad nos ahorra mucho esfuerzo mental. Imagínate tener que confirmar cada cosa que te dicen. Ir a YouTube o ChatGPT para chequear cada dato. Sería agotador. Nuestro rol en la sociedad también juega un rol importante. Esto de conformar con las normas. Si empezamos a desafiar cada cosa que nos dicen, cada instrucción que nos dan, bueno, claramente tendríamos que afrontar otro problema, que es ser vistos de una manera bastante incómoda. Porque básicamente nos estarían tildando de una persona que está todo el tiempo desafiando las reglas de comportamiento de ese grupo al cual pertenecemos. También tiene que ver con algo evolutivo. Básicamente, siempre el líder del grupo era el encargado de alguna manera de proveer seguridad. Era el encargado de ayudarnos a transitar por amenazas o por peligros. Entonces, claramente se fue delegando en esta persona esa responsabilidad. Todos estos factores se combinan para que terminemos confiando en figuras de autoridad sin cuestionar demasiado. Hay un experimento que es mundialmente conocido, muy polémico, que se hizo en el año 1961 en la Universidad de Yale, que lo hizo Stanley Milgram. Este experimento, en el contexto justamente de los crímenes de guerra contra los nazis, trataba de entender qué es lo que hace a los seres humanos obedecer. Durante los juicios, muchos de los condenados lo que decían es, obedecimos órdenes. Stanley Milgram lo que quiso es entender cuáles son los mecanismos que una persona obedezca una decisión. Los participantes se acercaban a la universidad y les hacían creer que iba a haber un sorteo, donde claramente había una persona que era asignada como alumno o aprendiz y uno como maestro. ¿Qué iban a hacer? Básicamente, este maestro iba a empezar a decirle a la persona palabras que esta persona iba a tener que repetir. Ante cada error en una palabra, el maestro iba a infligir sobre el alumno una descarga eléctrica, aumentando esa descarga eléctrica hasta llegar a más de 400 voltios. ¿Qué sucedía? El contexto era todo falso, salvo el maestro, que era la persona que era parte de ese experimento. El alumno era una persona, parte de la universidad. El científico que estaba parado al lado del maestro que le daba las instrucciones de qué palabra decir y que efectivamente continúe, también era parte del experimento. El único engañado era el que tenía que apretar el botón de las descargas eléctricas ante cada error. Lo que se estaba buscando es identificar hasta dónde una persona es capaz de obedecer una orden. En este caso, que claramente le estaba generando daño a la persona que era el supuesto alumno. ¿Qué fue lo sorprendente de este experimento que revolucionó la psicología social? El 65% de los que participaron llegaron a nivel de descarga máxima de voltios. Ese 65% es escandaloso. Porque además, las personas, los supuestos maestros, veían que la persona estaba sufriendo. Y no solamente que sufría, sino que empezaba a gritar que lo saquen del lugar donde estaba producto del dolor que le generaba las descargas. Sin embargo, efectivamente, el 65% continuó. Este experimento fue además muy polémico porque las personas que participaron se vieron muy afectadas de verse a sí mismos capaces de efectivamente llevar a cabo esas órdenes. ¿Qué es lo interesante del experimento? Es que fueron cambiando distintos elementos. Primero, algunos casos se hicieron fuera de la Universidad de Yale. Lo cual, el nivel de obediencia de 65% disminuyó considerablemente. También, por ejemplo, aquellos que daban las órdenes dejaron de usar la bata. La bata tiene un poder simbólico muy importante porque da a una persona formada, científica, con cierta autoridad y expertiz. También cayó el nivel de cumplimiento. Y un elemento más. Cuando el alumno podía tocar al maestro y había efectivamente un contacto físico, el nivel de obediencia también disminuyó. El resultado del experimento de Milgram es sorprendente, pero también muy perturbador. Porque significa que las personas, siguiendo a un mensajero que consideran que tiene la autoridad, pueden hacer cosas o tomar decisiones, incluso cuando van en contra de sus propios valores. El sesgo de autoridad o el efecto mensajero, básicamente lo que nos dice es que podemos tomar una información que es completamente incorrecta o falsa simplemente porque nos la transmite alguien en el cual confiamos o creemos que tiene la autoridad necesaria para decirnos qué hacer. Como siempre, te dejo tres tips para luchar contra el sesgo del mensajero. El primero es fortalecer la autoconfianza y la autoeficiencia. Es importante que creas en vos mismo y que te animes a levantar la mano y preguntar. Digo, nadie se debería sentir ofendido porque hagas una pregunta sobre lo que acaba de decir o sobre una orden que acaban de bajar. Segundo, cuestionar la autoridad. Trata de conocer bien cuál es la trayectoria, la experiencia de esa persona a la cual estás escuchando. En los casos que es posible, descentralizar las decisiones siempre es bueno porque evita que este tipo de errores o situaciones se generen. Y tercero, verifica por tu cuenta. Hoy en día es súper simple meter en Google o en Chachipiti una pregunta y obtener una respuesta en menos de un segundo.